El Cantón Fronterizo en la zona sur, Corredores, es el único en la provincia de Punta Arenas que se mantiene en alerta naranja, según informó la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Eso sí, se mantiene la sección para el distrito corredor que está en alerta amarilla. Y es que este Cantón Fronterizo reporta la mayor cantidad de casos en la región Brunca y semana tras semana aumenta. Según el reporte brindado por el Ministerio de Salud del lunes anterior, registra 650 casos acumulados, de los cuales 307 se mantienen activos, 338 recuperados y 5 lamentables fallecidos.